Te diré la verdad, amor, no me acostumbro a esta situación No soy de esos que saben enamorar con una canción Las sílabas no quieren rimar y las metáforas me salen mal La inspiración está en mi corazón, pero no quiere salir Y es que de ti no puedo escribir, las palabras no logran salir No encuentro una frase que te pueda describir Una perfecta pa' ti Quiero decirte que eres todo para mí Solo se me ocurre decir que como un sanguchito de diablito y chiswis Me haces feliz De ti no puedo escribir, las palabras no logran salir No encuentro una frase que te pueda describir Una perfecta pa' ti Y es que de ti no puedo escribir, las palabras no logran salir No encuentro una frase que te pueda describir Una perfecta pa' ti Quiero decirte que como un sanguchito de diablito y chiswis me haces feliz Una perfecta pa' ti Tu me haces feliz Gracias por ver el video